Hola, yo soy Claume Locotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar de polvos faciales de la marca Raquel. Ellos me enviaron un regalo y hay otro polvo que yo compré por mi parte, entonces quiero que hablemos de todos los polvos que ellos manejan para sellar maquillaje o sencillamente para un polvo como más ligero a la hora de querer salir en un día a día sin tanto maquillaje. Bueno, voy a empezar por esto que se llama polvera, esto es un polvo facial de la línea Minerals y todos los que tienen tapita verde me he dado cuenta que son de la línea Minerals. El polvo facial Minerals tiene caléndula, extractos naturales y filtro solar. y al abrirlo se ve de esta manera. Me encanta que sea polvera, les juro, porque es que yo no uso tanto el pomo pero cuando tengo el sitio donde guardar el pomo es muy chévere porque nada de la grasa de los productos o de la piel se me va a pegar a los polvos entonces eso es como un plus a la hora de tener una polvera. Aquí encontramos el polvo como todo, como en cualquier polverita y acá encontramos un compartimento donde viene el pomo para aplicación de polvo. Este pomo no es el pomo tradicional, sino es un polvo un poquito más fino, un poquito más como de un material, como de las esponjas con las que uno se difumina la base Este polvo es ideal para pieles grasas o mixtas según la ficha técnica de la página web de la marca y en la página web o tienda online ustedes pueden conseguir este polvo en $16,000 pesos. Ahora, si tú de pronto no puedes comprar en la página web, puedes ir a la tienda del peluquero más cercana a tu casa o la distribuidora de productos de belleza que seguro lo vas a encontrar. El siguiente es este que se llama polvo facial y creo que es el polvo más antiguo de Raquel es un... primero, es una imagen súper linda, a mí el color de este empaque me hipnotiza me lo enviaron en el tono 13 miel, pero también me enviaron en el tono 9 gitano obviamente son colores diferentes y ahora vamos a ver algo bueno, este realmente se abre como a presión, o sea, lo jalas y ya está abierto trae un acetato protector y el pomo tradicional de todos los polvos según la tienda online de esta marca, este polvo está en $7,000 pesos este es el tono miel, que es bastante oscuro para pieles más oscuras que la mía sin embargo, quiero que veamos, tengo acá mi brocha de hacer contorno quiero que veamos porque yo lo estoy usando para contorno entonces les quiero mostrar cómo me queda a mí a mí el color me ha encantado de verdad me sirve muchísimo ok, ahí ya se ve, se alcanza a notar que lo apliqué de pronto no está muy bien difuminado ok, si lo comparamos con este lado, pues no tengo bronceador acá no, pero me parece tan lindo sirve como contorno y bronceador que son completamente diferentes pero que de todas maneras sirve para los dos usos me parece a mí tiene un subtono rojizo así que, ojo, ojo ahí no, a mí este polvo me encanta para hacer contorno me encanta me parece súper lindo recuerden que es el tono 13 miel y que cuesta solo $7,000 pesos está excelente ok, el otro polvo que me mandaron de la misma línea es este, que es el tono gitano es un polvo amarillo ya con un color normal el polvo normalito de aplicación en todo el rostro perfecto también es un tono que me va muy muy bien otro polvo que ellos tienen y que no me enviaron obviamente y allá van a entender por qué obviamente es un polvo que se llama polvo facial for men la ficha técnica dice que tiene un costo de $8,000 pesos me parece genial sobre todo para los chicos que graban así como nosotras con luces y todo eso para controlar brillo porque muchos me han preguntado ¿qué polvos usar para controlar brillo? entonces me parece genial que hayan sacado una línea para varones me parece muy chévere sobre todo para esto para fotografía bueno para lo que los varones quieren usarlo y ahora vamos a hablar de estos polvos que son los polvos de zanahoria o con extracto de zanahoria ellos me enviaron dos en tonos diferentes me enviaron 00 traslúcido que es un polvo blanco tiene una gotita de amarillo por allá en lo más profundo pero miren es un polvo blanco total traslúcido como su nombre lo indica y este polvo realmente es genial para fotografía para grabación de videos para eventos donde te van a tomar una foto y tú solamente te los pones y ya lo que hizo el producto fue quitarte los brillos más no adicionarte color y el otro polvo su presentación es así viene en esa cajita que les acabo de mostrar que es esta este es el tono 1 Bahamas es el que tengo puesto en este momento realmente le dio completamente a mi tono de piel es un polvo super liviano en piel lo pongo yo normalmente lo pongo con brocha grande y el polvo no se siente pesado parece que no tuviera nada queda super lisita la piel muy lindo realmente pigmenta muy muy bien hace su trabajo perfecto para mi para mi gusto ok y en el empaque podemos ver que es un polvo indicado para pieles secas mixtas y deshidratadas y es un polvo de máximo cubrimiento y a eso me refería cuando les decía que queda como muy lisita la piel de verdad si tiene un cubrimiento alto y por último les voy a hablar de este polvo que viene en esta caja tan linda es de la línea Minerals este fue el polvo que yo compré la marca no me lo mandó quisiera que me mandaran los otros dos tonos que tienen porque este polvo viene en tres tonos según tengo entendido o según me lo dijeron en la distribuidora donde lo compré el polvo me costó 9500 pesos en la página de Raquel está en 10 mil pesos y bueno es un polvo suelto con preservantes naturales antioxidantes y emolientes el polvo viene así realmente yo ya como lo he usado bastante entonces le quité lo que había acá aquí normalmente viene con un sticker bastante fuerte que tapa esos orificios por donde sale el polvo y viene con este pomo este pomo que viene marcado con el nombre de la empresa y que es un pomo muy atarciopelado como si es como atarciopelo como toallita no sé es un polvo es un pomo súper delicado y ideal para este tipo de productos sobre todo para ponerlo en tu piel entonces bueno la idea de usar esto es que tú descargas aquí el polvo en la tapa y lo tomas con el pomo o con la brocha yo normalmente lo uso con la brocha de esta manera y lo llevo al rostro barridito si barridito lo que él hace es disimularme brillos yo lo estoy usando o compré el tono 1 traslúcido hay dos tonos más y esos otros dos tonos tienen color este es como muy blanquito muy no no me percibo pero los otros dos si tienen como una tonalidad no tanto como para cubrir como cualquier otro producto de estos de polvos como digamos estos polvos sino yo pienso que es como para esas pieles trigueñas y morenas que de pronto quieren también traslúcido pero no propiamente blanco bueno pues hasta aquí llegaron estos polvos ellos tienen en su página web otros polvos que son los polvos iluminadores pero de esos ya les hice una reseña a ustedes con el swatch y todo así que si la quieren ver quédense hasta el final del video porque con un solo clic vas a poder acceder a ese video te animo a seguirme en mis redes sociales principalmente en instagram donde estamos super super activos allí subo videitos que aquí no subo fotitos y tengo la posibilidad de interactuar con ustedes a través de los en vivo que son transmisiones y allí también practicamos maquillaje en esas transmisiones hablamos y ustedes me pueden conocer un poquito más como como en persona si hacemos charla ustedes me preguntan yo les contesto yo les pregunto ustedes contestan y así entonces bueno espero que se animen a seguirme en instagram por allí les espero con los brazos y el corazón abierto cuídense mucho que tengan un lindo mes un lindo año y que dios les bendiga chao chao y que dios les bendiga y que dios les bendiga